La trilogía de Fashion Films, creadas por 3M y Fashion TV para buscar mostrar a las mujeres lo que es tener un pelo a otro nivel, contó el debut detrás de cámara de la actriz Emilia Tías, quien escribió y dirigió el corto llamado El Reflejo, protagonizado por Lucila Godoy. ¡Vamos a grabar! ¡Acción! La ciudad de Pecuen fue la locación elegida para contar la historia escrita por Emilia. El equipo de firmación se trasladó hacia allá y durante varios días llevaron adelante el desafío. La verdad que tuve un equipo de gente espectacular que trabajó bajo condiciones inhumanas y respondió de una manera espectacular. Y todos también saben mucho y aportaron mucho de sus opiniones, fueron muy nutritivas para el corto, para la historia, para todo, para los planos. Y está bueno trabajar con gente así, impulsa a que el trabajo salga mucho mejor y se optimice. Diego Empagliasso, estilista de 3M, tuvo la responsabilidad de lograr que Lucila luzca un pelo a otro nivel. Les voy a contar un poquito de lo que trabajamos con el pelo. La idea era tener como un pelo con mucho brillo, que se vea como un pelo poderoso, siguiendo el eslogan de llevar tu pelo a otro nivel. Entonces lo trabajamos con muy buen brushing, con el pelo muy trabajado, para lograr ese brillo como muy pulido. Jugábamos también con esa cosa de que estamos en un lugar que hay mucho viento y la verdad que funcionó muy bien. Muy pronto vas a poder ver El Reflejo, vivir la experiencia de un pelo a otro nivel y el debut como directora de Emilia Tías en Noches Fashion TV. 3M en Noches Fashion TV.